Un debate franco, crítico y profundo sobre el papel de la militancia partidista de vino a la Asamblea Municipal del Partido en el municipio de Pilón, la primera a esa instancia que se desarrolla en la provincia de Granma como parte del proceso de balance de esas estructuras, el cual comenzó el viernes último en el país. En el encuentro, presidido entre otros por Juan Carlos Marzán Aguilera, vicejefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido, Federico Hernández, primer secretario de esa organización en Granma, y Francisco Escribano, gobernador de la provincia, se debatieron los problemas que afectan el mejor funcionamiento de los núcleos partidistas. La política de cuadros y la atención a los jóvenes fueron de los temas que centraron los análisis por su trascendencia y garantía en la continuidad de la revolución. Lograr que la juventud, la militancia de la juventud, pase al partido. Es lo que hemos venido trabajando, que hemos completado acciones, como son los activos juveniles, por distintos sectores, para atender de forma diferente a los jóvenes, en las instituciones, que hemos creado también, células juveniles. Con el tema de la política de cuadros, nos hemos enfocado en ver qué potencial tenemos en el campo con nuestros jóvenes, o sea, que sean los jóvenes los que vayan a la vanguardia, ver cuántos tenemos en el universo juvenil, porque a veces nos olvidamos de esto, nos vamos a mirar por los que son militantes. No, hay jóvenes que no son militantes, pero que también tienen potencialidades, ya que se van a ejecutar. Las estrategias para robustecer las estructuras de base en función de impulsar el desarrollo de un territorio con amplias potencialidades en el turismo y la producción de alimentos fue otro de los temas ampliamente debatidos. Aquí se ha discutido lo que al pueblo de Pinoa le interesa. Es entonces esta asamblea expresión del papel vanguardia del Partido Comunista de Cuba, representando al poder del pueblo. Es continuidad del octavo congreso del partido. En este sentido, los temas abordados son de mucha importancia. El desarrollo de los locos de Pinoa, incluyendo la actividad de flora y fauna, es el reto principal en el orden económico. En este sentido, aunque se ha avanzado, quedó demostrado durante el análisis y la discusión que quedan muchas reservas. Le corresponde al partido en este territorio, desde sus organizaciones de bases, impulsar, apoyar, exigir y controlar al gobierno y al sistema de la agricultura para cumplir con los indicadores del autoabastecimiento. En la ocasión, los delegados eligieron el nuevo Buró Ejecutivo del municipio, al frente del cual quedó ratificada Dayami Silva Lara como primera secretaria. De igual forma, fueron electos los delegados a la Asamblea Provincial a efectuarse en febrero próximo. Daréle a Díaz Borrero en directo.